Este 2017, la organización Miss Nicaragua está buscando a mujeres penconas, ese es el lema para este año, que tengan el deseo de competir con el corazón, dejar el alma y representar dignamente a nuestro país. Y por supuesto, Voz TV será una vez más la casa mediática de esta importante coronación de la nueva reina de este certamen. Margin Pozo nos tiene los detalles. Inicia la decimosextima convocatoria del concurso de belleza más importante del país, realizado por Siluetas y la organización Miss Nicaragua. Este año se inspiraron en esas mujeres trabajadoras, luchadoras y con espíritu volcánico, es decir, esas mujeres penconas. Porque vos y yo, y ustedes que nos están viendo, sabemos que en este país estamos rodeados de mujeres que huelan penca todos los días. Y yo creo que es importante que la gente sepa que las muchachas, aunque se vean todas lindas y el maquillaje y todo eso, son mujeres penconas que se levantan desde la mañana a hacer un montón de cosas que tienen que hacer. Entre los requisitos de participación están, ser bella, tener entre 18 y 27 años, soltera y sin hijos, ser responsable y competitiva, asistir a casting según llamado y sobre todo ser de nacionalidad nicaragüense. VozTV es el canal oficial que hace posible que todos los nicaragüenses disfruten de una noche sensacional. Para el 2017 tiene preparado un espectáculo como nunca antes visto. En Miss Nicaragua, igual manera como el año pasado, vamos a desplegar la alfombra naranja afuera del teatro. El año pasado fue uno de los elementos más importantes del Miss Nicaragua. Obviamente tuvimos varios artistas nacionales en la misma, al igual que a ex-mises que han participado en ella como a artistas nacionales. El año que viene podemos esperar de igual manera una alfombra preciosa extendida en las afueras del teatro, así como un evento con una línea gráfica bien novedosa, bien llamativa, que va a estar enfocado obviamente en los volcanes de Nicaragua, recursos naturales que tenemos en nuestro país, que son una de las bellezas primarias que existen. Para ser parte de esta hermosa gala, lo único que deben hacer es inscribirse a través del sitio oficial MissNicaragua.com, llenar el formulario de aplicación con sus datos personales y con otros requerimientos que exige este certamen. No solo se trata de que le demos candidatas guapas y candidatas que sean mujeres penconas, ¿verdad? Estamos bajo ese concepto este año, sino que también le demos un show a los nicaragüenses de calidad, un show donde vos veas que la producción nicaragüense tiene nivel internacional, la creatividad nicaragüense tiene nivel internacional, entonces la gente puede esperar muchísimas cosas bajo ese concepto. Les digo que se metan, que se inscriban, estamos buscando para el MissNicaragua 2017 a mujeres penconas y como somos mujeres nicaragüenses, ya lo son. Uno de los elementos importantes son los trajes de fantasías que hacen aún más bellas a las candidatas. Para el 2017, quienes estén interesados en formar parte de este equipo grandioso, las inscripciones están abiertas desde ya y pueden hacerla a través del Facebook de MissNicaragua. Para el ganador habrá premios increíbles. La temática de los trajes nacionales para MissNicaragua 2017 es la de flora, fauna y recursos minerales de los volcanes de Nicaragua. Eso es bien importante porque desde 2012 la convocatoria para trajes nacionales no tenía una temática, la competencia. La última vez fue dedicada a Chinandé en el 2012 y esta vez en 2017 queremos hacer un homenaje a nuestros volcanes, a su flora, su fauna y sus recursos minerales a través de esas creaciones de fantasía artesanal de nuestros diseñadores nicaragüenses. Los patrocinadores son quienes hacen posible este evento, así que ellos son clave importante en este concurso. El grupo GATIF ha decidido patrocinar el tema de MissNicaragua al fin de apoyar el arte, la cultura y la belleza nicaragüense. El evento en sí es uno de los espectáculos más sonados y más vistos a nivel nacional y es un placer para Blu ser parte de esto y esperamos que sigamos trabajando de la mano con ella. Todas las mujeres bellas, inteligentes y carismáticas que aspiren ser MissNicaragua 2017 pueden desde ya inscribirse y cumplir sus sueños. El evento final será el 25 de marzo en el Teatro Nacional Rubén Darío. Están todos invitados a sintonizar VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, que coronará a la nueva reina de nuestro país. Margin Pozo, NotiVoz. Gracias.